Las autoridades peruanas presentarán cargos judiciales contra Greenpeace por afectar gravemente las líneas de Nazca, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, al colocar en ellas un mensaje sobre el cambio climático. El Ministerio de Cultura expresó de manera enfática su indignación por los hechos ocurridos en la zona colindante al Culebrí en las líneas de Nazca, punto. Luego de la ilegal, inconsultada y premeditada acción del grupo ambientalista, se ha producido una grave afectación del área A, afirmó en un comunicado el Ministerio peruano citado por Associated Press. Es una verdadera bocetada a todo lo que los peruanos consideramos como sagrado, indicaron funcionarios de la cartera, quienes además mencionaron que el incidente ya ha sido denunciado ante la Fiscalía y se ha solicitado el impedimento de salida del país de los responsables. El ingreso de los activistas de Greenpeace se realizó este lunes, cuando junto a la figura del Culebrí desplegaron telas amarillas con un mensaje para tomar conciencia sobre el cambio climático. Sin embargo, en esa zona está estrictamente prohibido cualquier tipo de intervención. Dada la fragilidad que rodea las figuras, que datan del siglo I y VI y después de Cristo, agregó el comunicado. Ni siquiera el presidente y los ministros del país pueden ingresar a la zona sin autorización, y los que sí tienen permiso deben usar zapatos especiales para no dañar este espacio que es absolutamente frágil, señalaron los representantes del ministerio.